Esta gente tiene tan interiorizada la mentira que es capaz de mientras te empuja decirte No te estoy empujando, no te estoy empujando Andrea Ropero se fue a hacerle unas preguntas a Isabel Díaz Ayuso cuando de repente Miguel Ángel Rodríguez, la persona que lleva la comunicación de Isabel Díaz Ayuso y la persona que consiguió al final con sus contactos en medios de comunicación que Ayuso ganara esa guerra mediática y se cargara básicamente a Pablo Casado Pues ayer ocurrió esto Echa de menos que no está aquí hoy el señor Feijóo Sube, ya he hecho declaraciones señora Bueno, no hace falta que me empuje No le he empujado Me ha empujado Lo que no hace falta es que haga usted el ridículo señora No, yo no hago el ridículo, el que está haciendo el ridículo ahora mismo es usted que me está... Echa de menos que no está aquí hoy el señor Feijóo Sube, ya he hecho declaraciones señora Bueno, no hace falta... No le he empujado Que es como pavo O sea, esta gente tiene tan interiorizada la mentira Que es capaz de mientras te empuja decirte No te estoy empujando, eh No te estoy empujando Creo que iba tan mamado que iba a acercarse y acabó contra la periodista También puede ser, eh Estaba viendo un dragón De hecho, es terrorífico Pero bueno, de Miguel Ángel Rodríguez ya se sabe su trayectoria, ¿no? Claro, cuando vas así por la vida, te da igual que haya un cámara Te da lo mismo, tú mira esto O sea, mira esto Sí, ya he hecho declaraciones señora Bueno, no hace falta que me empuje No le he empujado No le he empujado No le voy a tolerar No, yo no hago el ridículo El que está haciendo el ridículo ahora mismo es usted que me... Bueno, 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 bueno Es que este momento es terrorífico Que algún día tendremos que hablar también del trato de cierta prensa De partidos políticos Hacia los periodistas Los y las periodistas, eh Porque eso igual da para un escandalito también, eh Evidentemente esto es un límite Que nunca debería pasarse Pero ojo que hay gente de prensa Que es que es una auténtica gilipollas básicamente Miguel Ángel Rodríguez, por supuesto Siempre ha sido un poco... Es que hay gente de prensa que se cree que es un guardaespaldas, ¿no? Es como que se cree que, no sé Le vas a hacer algo a su protegido o a su protegido Intentan protegerles de que hablen contigo Que es como, tío Pero si vosotros sois los primeros que os aprovecháis del altavoz mediático No puedes crear una figura como Isabel Díaz Ayuso Que tiene lo que tiene Gracias a la imagen mediática que ha proyectado Y gracias a toda la atención que ha recibido Y luego, cuando van a preguntarle cosas o van detrás de ella Empujar a la periodista O sea, es que no tiene sentido Pero es verdad que, bueno, aquí hemos visto como ha perdido los papeles No sabemos si por qué él es así O porque iba un poquito afectado Igual se había tomado el café con un chorrito de whisky Pero desde luego Yo creo, sinceramente Que si este fuera un país en el que se respetara la prensa Se le tendrían que pedir explicaciones a Miguel Ángel Rodríguez No se puede tratar a la prensa así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!